Hola, buen día. Soy Néstor Miller, oficial soy inspector de la Policía de Rosario. Hace 26 años estoy en la Fuerza y de fines del 2011 trabajo en Bomberos Zapadores. En ese año empezamos a formar lo que es ahora la Unidad Canina de Rescate de Bomberos. Actualmente contamos con 5 canes y somos un grupo de 3 personas. Tuvimos hecho de relevancia el bautismo de fuego, fue en 2013 en calle Salta con la explosión. Ahí intervenimos con 4 perros, uno de ellos es mi compañera. Ella es una ovejera belga malinois. Nació en abril del 2012, ya tiene flamante 4 años. Somos más de poco, todo un personaje. Con ella en ese momento tuve una experiencia muy particular porque encontró ella sola a la víctima de 19. Otra experiencia que tuve con ella también importante, de relevancia, fue en Rufino. Bueno, hace un par de años ella encontró a una chica a la cual el novio la había matado y la enterró en el patio de su casa. ¿Qué puedo decir? Compañera, amiga, me llena de orgullo. La emoción no se controla. Espero seguir trabajando con ella muchos años más y si no ya estoy preparando un hijo de ella. Peor que la madre, tremendo. Así que espero, no sé, al año ya tenerlo en la unidad. Bueno, esto es una vocación. O sea, no podría ir a trabajar de otra cosa ahora. Yo hace ya 16 años que trabajo con perros y he estado en muchos destinos, pero no puedo dejar de trabajar con ellos. Es muy importante la dedicación que le dedicamos y sobre todo la seriedad. La seriedad con la que trabajamos en la unidad canina.